¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una tarde, noche o episodio más de Live Sessions. Hola Yorem, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí, un invitado más a Live Sessions. ¿Qué nos tienes para hoy? Cuéntanos. El día de hoy vamos a estar mezclando un poco de Hard Techno con Hard Dance, de la mano de un poco del underground, pero no saliéndonos de los 150. Algo rápido, pero fuerte para bailar. Energético. Energético, para que todos andan full. Que le prendan ahí a todas las bocinas y no se paren de bailar, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿te gusta el tecno? Sí, exacto. Posteriormente tenía un proyecto como de todo. O sea, me gustaba mucho el Hard Style hace unos cinco años y se basaba en eso mi proyecto. Pero actualmente, bueno, desde que empecé a crecer y todo, pues me gustó más la escena underground, de estar bailando así hasta que ya no aguantes. Y pues lo general el Hard Style, pues es un festival, o sea, es más de desmadre y es algo un poco más de festival de desmadre, básicamente. Pero pues así me gusta más la escena, un poco más reducida, pero donde se pueda bailar, vaya. Venga, venga. Más raver. Ah, exacto. Oye, sí, me platicabas que te late toda esa escena rave del tecno, ahora sí que todo lo oscuro que hay ahorita, ¿no? Exacto, sí. Está retomando toda la escena rave que tanto crecimos nosotros en los noventas y ahora estamos viendo reflejados en las nuevas generaciones y pues vienen duros, vienen bastante bien. Sí, ahorita el tecno ha crecido en niveles, wow. O sea, no me imaginé que pues durante pandemia todos cambiaran de rol literalmente y pues fue, pues va a venir la nueva música. Bueno, es que aparte también pues de estar todos encerrados, estar todos aburridos de algún momento, salen a reventar a todo lo que da y y ahora sí que se desarman en las fiestas, ¿no? Exacto. Venga, oye, ¿cómo fue tu acercamiento a las cabinas, a la música electrónica? Cuéntame más o menos cómo fue tu experiencia con el acercamiento a la música. Ok, pues desde los 12 años empecé, bueno, desde antes ya me gustaba mucho, inculcado por mi mamá, por toda mi familia, básicamente éramos tres, crecimos los tres, mi mamá, mi abuela y a mi mamá le encantaba la música electrónica. Después me lo guardaron mucho tiempo, pero mi tío fue DJ, tocaba acá en acetatos en el balneario olímpico, ahí por Rojo Gómez y pues le encantaba todo esto, pero pues, o sea, tristemente no progresó tanto su carrera, decidió dejarlo, pero siento que ya es de familia un poco esto de la música, también a mi abuelo que ya falleció, le encantaba todo esto y posteriormente mi tío me empezó a introducir en la música, o sea, me enseñó a tocar y toda esta onda y pues ya después yo empecé a practicar solo en mi recámara, tocaba en las fiestas de obra negra y todo así, las de 50 pesos y pues me encantó, entonces ahí empecé a tocar reggaetón y todo y pues hasta ahorita que al fin estaba encontrando mi sonido y poco a poco evolucionando. Uy, qué chido, qué chido que hayas tenido ese acercamiento con tu tío, tu tío, pues me imagino que sí ya tenía su buena colección de viniles, pues me imagino que también estuvo en varios raves de esa época o varios eventos electrónicos. Sí, de High Energy, le gusta, bueno, le gusta mucho el High Energy y pues por lo que tengo unas fotos donde está así tocando en el balneario y se ve increíble con su chamarra amarilla y todo. Venga, oye, qué chido, y a tu mamá entonces, bueno, pues entre dos hermanos, pues también igual jalaban para todos los reventones. Sí, exacto, bueno, mi mamá quién sabe eso, sí, no me ha contado, pero pues de que le gusta la música electrónica, le gustaba así a full. Ah, qué bueno. Sí, exacto. Venga, venga, oye, y me comentas que también estuviste en el bedroom y de ahí también está relacionado mucho. Estas plataformas, digamos que estas escuelas, ¿te sirven como plataforma para colocarte en lugares? Sí, por supuesto, el bedroom actualmente ha dado muchas oportunidades a estudiantes, a estudiar, digo, perdón, a colocarse en escenarios pequeños, pero a tocar a abrirse y siento que sí es un espacio donde puedes, donde puedes crecer poco a poco, pero te dan una oportunidad en la que tú debes aprovechar, es como una escuela, o sea, entras y siento que no vas a, o sea, sí vas a aprender, pero fundamentalmente relacionarte con todos para que en un, junto a un equipo, posteriormente puedas lograr tus sueños. Siempre he tenido mucho en mente eso de que necesitas un equipo fiel y que te apoye. Uno de mis compañeros de ahí, que se llama Aldo, empezamos a hacer fiestas, ya no lo retomamos, pero la verdad nos fue bastante cool, tuve muchas bonitas experiencias con él y pues lo agradezco demasiado a él porque, o sea, nos colocamos, empezamos a subir y a hacer fiestas en antros y fue una grata experiencia. Siento que eso es lo que más te puede brindar una escuela que actualmente tiene renombre al Bedroom, tiene bastante renombre y eso es lo que te puede brindar eso. Sí, no, ya te ven de cualquier lugar que llegues o te promuevas, pues ya de entrada que dices, vengo del Bedroom, ya te dicen, bueno, te jalan, por dicho. Por lo menos conocen el nombre, ¿no? O la escuela de la Roma. Sí, sí, sí. Últimamente he conocido muchos chavos que, digo, no sé si son ciertos o no, que muchos dicen, no, yo vengo de ahí, yo vengo de ahí, yo vengo de ahí. Y ellos, ay, no, pues ya todos salen de ahí, ¿no? En su momento era Empo Academy. Y ella tiene como 10 años en el café. O DJ School, ¿no? DJ School, que también en su momento también fueron muy sonados. Y este, pero pues bueno, ahora le toca al Bedroom, ¿no? Sí, es momento del Bedroom. No, oye, y este, ¿cuál es tu proyecto de, ahora sí que de a futuro? ¿Cuáles son tus planes? ¿Quieres producir? ¿Quieres tocar en varios países? ¿Qué onda contigo? Cuéntanos, ¿cuál es tu plan? Estos dos años, bueno, ya tiene cuatro, ya es 2024. Desde el 2020, por la preparatoria y todo eso, pues no tenía el tiempo necesario de profundizarme en mi proyecto. Y le agradezco, o sea, fue una tragedia la pandemia, pero fue una evolución para aquellos jóvenes que querían experimentar y nos abrió un espacio que no teníamos para poder ser creativos. Y pues básicamente me puse a producir mucha música, demasiada, demasiada, demasiada. También uno de los proyectos grandes que me apoyó fue Jorge Nava, que hacía sus… El buen amigo Jorge Nava, saludos, bro. Hola, Nava. Me apoyó, hacía sus sesiones en vivo y pues todos les mandábamos nuestros tracks y nos hacía mucho feedback. Entonces, pues Tania, o sea, nos armaba como que a ver quién, mándenos las canciones, las escuchamos. Y eso siento que apoyó demasiado, porque si no hubiera sido por ellos, siento que nos hubiéramos frustrado, no hubiéramos avanzado. Entonces, me puse a hacer música y actualmente me he dedicado más al Ghost Production, que pues vendo canciones y todo eso, pero no puedo decir los nombres, de beats, de raperos que conozco y todo eso. Venga, venga. Y eso fue… ¿Te encuentras ocupado en producción? Sí, de hecho más, muchísimo más. Venga, venga. Más en producción. Ahorita a largo plazo me encantaría ya estar fijo, fijo en alguna disquera o algo así, pero ahora sí que será por futuro. Lo que me interesa ahorita es crecer el nombre de Yorem, como es lo que van a escuchar en este momento. Venga. Y después, pues ver qué onda, qué pasa. Te recomiendo ahí en el perfil de SA, de DSA, tiene ahí un videíto de una plática con un promotor, no sabré decir el nombre, pero bueno, el caso está en que habla de cuando él quiso entrar con los de Armada Music y decir, yo quiero ser un elemento más de Armada, ¿no? Y le dijeron, ok, ¿cuál es tu propósito, tu plan de trabajo? ¿Cuál es? Y se quedó que no, pues no tengo, ¿no? Entonces habla mucho de eso y te lo recomiendo. Está muy bueno. Yo también cuando lo vi, cuando vi ese video, me dejó con la cabeza girando. Exactamente, que habla de cómo venderte, ¿no? Exactamente. De qué vas a venderle al público. O sea, obviamente puedes tocar muy bien, pero si no vas a generar dinero, así es el mundo. Se mueve en base a cómo vendes, qué es lo que aportas y punto. Y lo que vendes. Tu talento va aparte, pero tiene… Y lo que va en las disqueras, lo que vende las disqueras, o sea, una disquera de tamaño de Armada Music, pues ve lo que busca, ¿no? Entonces, todas las disqueras siempre van a tener su plan y si tú no encajas en eso, pues no tienes esa oportunidad. Exacto. Entonces, venga, pues ya estamos. Entonces, ahí sigan el video. Ahorita les voy a dejar aquí arriba la pestaña donde puedan darle click para que los lleve el video o si no, búsquenlo ahí en la pestaña también de DJs invitados. Ahí va a estar el set de Yoren. Muchísimas gracias, bro. Un gustazo en verte y conocerte. Aquí está tu casa. Como siempre les he dicho, la cabina de B-Sound está abierta para todo el que guste. Mándanos un inbox y con todo gusto los agendamos y vengan para acá. Vengan a B-Sound. Vale la pena. Y recuerden también igual la renta de cabinas, equipo de audio, sala de lounge, etcétera, para todos los eventos en B-Sound. Muchísimas gracias, bro. Sabes que darle a la cabina y pues muéstrenos. Vamos a retumbar la cabina a ver qué onda que sale. Venga. A ver si a alguien le interesa. Va, va, venga. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.